Tuve una revelación mística la noche anterior, porque yo no sabía si iba a vivir, claro. ¿Una revelación mística? Sí, sí. ¿Dónde estabas? En el sanatorio. En la habitación del sanatorio, porque no sabía si iba a vivir o no, y pedí así como una respuesta y me vino una visión, digamos, de que sí, la imagen de mi maestro. Y apareció. Primero, en realidad, fue muy gracioso porque me desperté en medio de la noche y vi un bulto, estaba todo en penumbra y vi un bulto frente a mi cama y dije, chao, me morí. Y la verdad que me conmovió mucho y se empezó a mover el bulto y era mamá que estaba ahí velando por mis sueños. ¿Ya habías perdido a tu hermano? No, 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 eso fue en el 79, la primera. Y después la segunda fue en el 89, que fue cerca de cuando nosotros ganamos el Martín Fierro por una voz en el teléfono. Bueno, contame, contame, ¿quién es tu maestro? Bueno, en ese momento Jesús. Ah, Jesús. Yo pensaba que era algún maestro, un maestro espiritual, podía ser bulto, sí, un maestro espiritual, el máximo, pero te quiero decir, podía ser bulto, podía ser de pronto un maestro teatral que te hubiera formado. No, no. Tu maestro era Jesús. Sí. ¿Y cómo lo visualizaste a él? ¿Cómo era? No se me parecía en la pared. ¿Pero cómo era? Era cetrino, sí, de pelo largo, muy largo. Sí, cetrino. O sea, tipo hindú. De ojos verdes. Sí, tipo hindú. No, no hindú, pero más árabe. Más árabe, por eso cetrino. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué iba a decir? ¿Ojos le pudiste ver el color? Verde. ¿Ojos verdes? ¿Pelo? Medio castaño oscuro. Largo. Sí, con rulos. ¿Barba? Eso es lo que yo vi. No, no, que vos viste que lo que veía, lo que veía Jesús. Porque en realidad, como todo es mente, viste, uno también es el creador de todo esto. Estás trabajando con el universo. Sí. Estás en síntomas. Sí, en realidad sí. Y además en un momento de entrega total, en donde como no sabía y eso era lo que verdaderamente me afectaba. Si estabas, era la noche anterior, ¿te habían sedado? ¿O algo que te hubiesen dado algo como para alucinar? No sé, eso habría que preguntarle a los médicos. Por ahí sí. Pero me dejó muy tranquilo. Te digo, y a partir de ahí, en realidad fue otra vida. ¿Te acordás si estaba, cómo estaba con un cascán? No, nada, nada, no. La cara era. La cara. Raúl, ¿te hiciste más seguidor de esa religión a partir de ese momento? No, porque en realidad no fui nunca seguidor de ninguna religión. Bueno, decías que Jesús era tu maestro, fue a partir de ahí o anterior a eso. Claro. A eso. Pero es que no tiene que ver con una religión, digamos. Porque la religión, viste, viene de ligarse a Dios, de re-ligarse a la totalidad, a Dios, al Creador. Y yo en realidad eso no lo tenía muy... En la aparición de esa imagen, ¿sentiste miedo? No, todo lo contrario. Sentí una paz enorme y la confirmación de que iba a seguir vivo. Porque, claro, ese mismo día vino a hacerme un electro, una asistente de ahí y me dijo, así que mañana te van a abrir como un chivito. Me dijo, y era tal cual la imagen. Y me descompensé todo y entré en pánico y fue toda una cosa espantosa la que ocurrió. Entonces yo venía como ahí, como que tomé conciencia. Me hace acordar a la película Old That Jazz de Bob Fosse. Sí, bueno. Es muy Old That Jazz. Mirá que genial. La primera salida que tengo con todos mis amigos del fútbol, de todos los que me venían a verme, me llevan a ver Old That Jazz del Gran Rex. Old That Jazz, mirá vos. Porque escucho cada vez más en...